Debido a los tiempos que vivimos, amerita que todos los que conocemos a Dios compartamos la palabra con carácter urgente, es urgente, escúchame, que compartas estos mensajes. El tiempo se nos acaba. El diablo está haciendo estragos dentro de la iglesia de Jesucristo y en el mundo que no conoce a Dios. Cada día estamos viendo la humanidad viviendo de espaldas a Dios. El temor de Dios ha desaparecido aún dentro de nuestras iglesias. Están pasando tantas cosas que nos preocupan profundamente aquellos que amamos a Dios y que queremos ir al cielo. Estamos en un momento sumamente peligroso. Por eso hoy quiero invitarte a que te suscribas a este canal. No lo hagas de una manera obligada, hazlo porque el Espíritu de Dios te guía a hacerlo. Y si tú sientes que esta palabra es de edificación para tu vida, invita también a tus amigos a que sean parte de todo lo que el Señor está haciendo para la gloria de su nombre. Este ministerio está comprometido, escúchelo detenidamente lo que estamos diciendo. Estamos comprometidos con darle a Dios toda la gloria. Nosotros, como dijo el gran apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, solamente somos colaboradores de Dios. Nosotros, solo somos siervos inútiles, la gloria y la honra de Él, porque el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. De Él debe de ser toda la gloria, toda la honra y toda la pleitesía. Si es que si tú vas a dejar un comentario, siempre no te olvides darle la gloria a Dios. Si Dios ha tocado tu vida, te está ministrando, no solamente te edifiques tú, sino ayúdanos a que muchos sean edificados con el mensaje bendito de nuestro Señor. Si quieres suscribirte a YouTube, lo puedes hacer, amén, es muy sencillo, Iglesia JRS. Suscríbete y activa la campanita y de esa manera vas a recibir siempre la notificación cuando estemos transmitiendo en vivo. Como te decimos, que también tú sientas el mismo compromiso que este ministerio tiene de darle a Dios la honra y la gloria. Si lo quieres hacer en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Hagamos que la palabra de Dios llegue a donde está la necesidad, donde esté Salma, ese amigo, ese hermanito que se apartó, que cayó en pecado y que el enemigo lo está borbandeando terriblemente para que no pueda levantarse. Compartamos con ellos el mensaje de Dios. Si me quieres seguir en Instagram, para mí siempre será un grato privilegio, una gran bendición el poderles servir a ustedes en el amor de Dios. Ahí lo puedes hacer como arroba pastor David Gutiérrez y serás bienvenido a ser parte de todo ese grupo de hermanos y hermanas que ya se han unido a esta familia en las redes sociales. Muchísimas gracias por siempre dejar ese comentario que glorifica a Dios y dejarle un like al video para que YouTube pueda promoverlo. Y como les digo, el fin es de que la palabra llegue hasta los confines de la tierra. Muy bien, mis hermanos, Dios bendiga muchísimo a la iglesia que Dios me honra en pastorear aquí en la ciudad de Westbury, en el estado de Nueva York. La iglesia pentecostal Jesús es refugio y salvación. Y todas nuestras iglesias filiales en diferentes partes de Estados Unidos y fuera, en Perú, en Honduras, en El Salvador. Que Dios me lo bendiga muchísimo en el amor de Jesucristo. Alabado sea Jesús para siempre. Tengo un tema que compartir, queridos hermanos. Y quiero que abras el corazón, permite que el Espíritu Santo de Dios trate contigo, te administre. Porque es una palabra para mí muy importante y espero que la valoremos. El tema que voy a compartir con ustedes es No te apartes de Dios. Escúchalo, por favor. No sé, no sé en qué momento te está llegando este mensaje. No sé cómo estás, cómo te sientes. No sé si estás pasando por algún momento de desánimo, de desaliento. O alguien te hirió, te ofendió en la iglesia y no quiere volver. Lo primero que quiero decirte es Que el Señor no es culpable de la imperfección de los seres humanos. Él no tiene la culpa de que alguien te haya fallado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejar al Señor? ¿Por qué tenemos que darle la espalda a Cristo? Cuando Él nunca, nunca te ha abandonado en los momentos más difíciles de tu vida. En los momentos del dolor, de la angustia, Allá ha estado Él. Porque es el único amigo fiel. Que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso hoy te digo, No te apartes de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Creo que alguna vez has escuchado Esas palabras que la gente pronuncia y dice, Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Es una gran verdad. A veces no valoramos, No valoramos tener a Dios en nuestro corazón, En nuestra vida. Hasta que nos hemos apartado de Él. Y nos damos cuenta De la importancia, Del valor que tiene Tener a Dios de nuestro lado. Tener a Dios en nuestro corazón. Eso no tiene comparación. Tú puedes tenerlo todo. Puedes tener dinero. Puedes tener placeres. Puedes tener carro, casa. Todo lo que te puedas imaginar en la vida. Pero el día que te falte Dios. El día que te apartes de Dios. Te darás cuenta. Que nada de este mundo puede llenar El vacío que tú tienes dentro de ti. La Biblia dice claramente Que el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios. Ese permanece para siempre. Grábate esa palabra en la mente, En el corazón. Nunca la olvides. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que Satanás Logre su cometido Sacándote de los caminos de Dios. Te repito una vez más. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre. Todo eso que tú estás viendo La vanidad Los placeres Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Todo es efímero Todo Hay gente millonaria Que lo tiene todo Materialmente Y se terminan quitando la vida Porque caen en estados depresivos Porque llevan un vacío aquí adentro Que no lo ha podido Llenar la fama, el dinero, los placeres Por eso quiero decirte Amado pueblo de Dios Valora Valora lo que tú eres hoy Valora ser cristiano Valora tener a Dios Valora lo A veces pisoteamos Las cosas de Dios Somos ingratos Muchos cristianos son ingratos Crueles Dios les ha dado todo Les ha dado salvación Perdón de sus pecados Les ha lavado con su sangre Les restauró su familia Sus hijos A muchos los sacó de las drogas Los sanó de enfermedades incurables Cuántos favores Dios te ha hecho No seas cruel Aleluya Respiras porque Él te provee el oxígeno Si no has fracasado Es porque la mano de Dios Te ha protegido Muchas veces ¿Por qué tienes que ser cruel? ¿Por qué tienes que dejar Al Señor Porque te tienes que apartar De Dios Por ofertas miserables Baratas Que el diablo Le ofrece a la humanidad Nunca olvides Que la Biblia dice Que el diablo Es padre De toda mentira Está engañando aún Los cristianos Dentro de la iglesia Hemos abandonado La palabra Hemos abandonado La santidad El temor a Dios La reverencia El amor verdadero A Dios Lo hemos sacado De nuestras vidas Por eso el Señor Le dijo A la iglesia De Éfeso El mensaje De la iglesia De Éfeso En Apocalipsis Capítulo 2 Una iglesia Que tenía celo Por la verdad Una iglesia Que trabajaba Arduamente Una iglesia Que probaba A los que decían Ser apóstoles Y no lo eran Y los habían Encontrado mentirosos Una iglesia Que tenía Muchas cosas Positivas Pero le Estaba faltando Algo Habían Dejado El primer Amor El diablo Está apartando De los caminos De Dios A miles Y miles De cristianos Y cargando La Biblia Dentro de las iglesias Hay cientos Escuche bien Lo que te voy A decir ahora Cientos De cristianos Que están Sentados En las sillas De las iglesias Pero apartados De Dios Porque la gente Piensa Que porque voy A la iglesia Porque canto Coros Porque soy líder Porque soy pastor Porque predico Porque echo Fuera demonio Eso es sinónimo De ser cristiano No Ser cristiano Es un estilo De vida Es un cambio De vida Es un nuevo Nacimiento Es un encuentro Verdadero Y genuino Con el Hijo De Dios Es que una llama Está encendida En el corazón Y que las pruebas No la pueden apagar Las luchas No lo pueden apagar El pecado La tentación No te puede apartar De Dios De eso es lo que Yo estoy hablando Ese es el auténtico Cristianismo No es simplemente Visitar iglesias Hay un montón De gente Sentados En las sillas De las iglesias Con raíces De amargura Con resentimiento Con falta De perdón Con odios Gente que pretende Amar a Dios Pero no lo aman Gente que pretende Ser cristiano Pero no lo es La Biblia dice Claramente En Gálatas Capítulo 6 Versículo Capítulo 6 Versículo 7 No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso cegará A Dios Nadie lo engañará No te engañes A ti mismo No dejes Que esa oferta Del diablo Te aparte De Dios No dejes Que esa tentación Detente Pare ese jueguito Con las cosas De Dios Apártate De ese pecado Dios te habla A tiempo Para que no fracases Lo vas a lamentar Vas a llorar Amargamente Recuerda Que el enemigo Vino para matar Hurtar Y destruir La meta Del diablo Es destruirte Destruir Tu vida espiritual Destruir Tus hijos Destruir Tu esposa Destruir Tu esposo Tu familia La iglesia Donde te congregas Hoy te hago Un reto Hazte Del lado De Dios No te sueltes De Dios No te apartes De Dios Ese es el llamado Que el Espíritu Santo De Dios Ha puesto En este momento En mi corazón Que comparta Con ustedes Porque hay personas Que están Con un pie En el mundo Y otro En la iglesia Hay otros Que están A punto De tomar Decisiones Equivocadas Que te van A costar Lágrimas Dolor Angustia Angustia Porque no estás Valorando Lo que Dios Ha hecho Por ti No has Valorado Que Él Ha puesto En ti Su Santo Espíritu Y que tu Cuerpo Es templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios ¿Por qué ¿Por qué no Valoramos Estas cosas Tan gloriosas Y benditas Que no te das Cuenta Que el día Que Cristo Te lavó Con su sangre Te perdonó Tus pecados Tu nombre Fue escrito En el libro De la vida Hermano De mi alma Valoremos A Dios Que barato Estamos vendiendo Nuestra Nuestra fe Como dijo Judas Contentamos Fervientemente Por la fe Estamos viviendo Tiempos Difíciles Iglesias Completas Están Apartándose De Dios Y yéndose Detrás del pecado Detrás del mundo Detrás de la vanidad Detrás del De todo Lo que ofrece El diablo Y sus demonios Nos hemos olvidado Completamente De Dios Estamos viviendo Tiempos Extremadamente Peligrosos Siento que este Es un mensaje De alerta De un mensaje De despertar Por favor Iglesia bendita Despierta Tú que me escuchas Despierta Dios te está Llamando Hace tiempo Dejaste de orar Dejaste de ayunar Dejaste de estudiar La palabra Y has empezado A tener una decadencia Espiritual Vives Vives una vida Religiosa Falsa Sirves a Dios Por costumbre Pero no porque Sientas una llama Ardiendo en el corazón ¿Qué pasó? El Señor El Señor se lo dijo A la iglesia De Éfeso Pero tengo Contra ti Le dijo Que has dejado El primer amor Por lo tanto Le dijo Acuérdate Acuérdate De adónde Has caído Y haz Las primeras Obras Acuérdate Acuérdate Cuando empezó Tu decadencia Espiritual Mírate A la luz De la palabra Si eres el mismo Mira si estás Sirviendo a Dios En espíritu Y en verdad Mira si realmente Tú eres cristiano De acuerdo A la palabra No te dije De acuerdo A lo que diga El hombre A lo que diga El pastor A lo que diga El teólogo No De acuerdo A la Biblia Tu compromiso No es conmigo Tu compromiso Es con Dios No es con una Organización No es con un concilio Es con Dios El día Que estemos Delante De la presencia De Dios Allí no estará Allí no estará El concilio Allí no estarán Las organizaciones Terrenales No Allí estarás Tú Y el juez Del universo Nuestro Señor Jesucristo Que ya no será Será tu abogado Será tu juez Hoy es fácil Despreciar a Dios Hoy es fácil Dejar a Dios Hoy cualquiera Deja a Dios Como quitarle Un par de zapatos Hoy nos mofamos Nos enorgullecemos De llevar una vida De llevar una vida Indiferente Tibia Es lamentable Que Dios Nos esté hablando Y no recapacitemos Es lamentable Es lamentable Te alabo El corazón De Dios Está herido Al ver La condición De la iglesia De nuestros días Dios No está agradado Como se le está Sirviendo En estos últimos Tiempo La iglesia Está viviendo De espaldas A Dios Por eso Él le dijo A Jeremia Capítulo 15 Verso 6 Tú me dejaste A mí Le dijo Volviéndote Atrás Hoy Dios Le dice A la iglesia Del siglo 21 Eres tú Iglesia Que me estás Dejando A mí Volviéndote Atrás Iglesia Nos estamos Apartando De Dios Sin darnos Cuenta Poco a poco El enemigo Ha ido Tomando Terreno Ganando Terreno Dentro De nuestros Templos Dentro De nuestra Propia Vida Poco a poco Hemos dejado De ser Cristiano La iglesia De nuestros días Es una iglesia Tibia Una iglesia Indiferente Estamos viviendo Exactamente Los tiempos De la iglesia De la odisea La iglesia Que tiene El Señor Afuera Tocando La puerta La iglesia Que ha sacado A Dios De sus templos Ha sacado A Dios Del corazón Ha sacado A Dios De sus altares Lo digo Con dolor Hemos sacado A Dios Y no nos hemos Dado cuenta Por eso Apocalipsis 3.20 Dice Aquí estoy A la puerta Hablándole A la iglesia De la odisea Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Cenaré Con él Y él Conmigo El Señor Te está Tocando Te está Llamando Porque hace Rato Lo sacaste Hace Rato Te apartaste De Dios Carga Biblia Predicas Canta Eres líder Eres pastor Evangelista Misionero Maestro Pero solo Te han Quedado Los títulos Tú sabes De lo que Estoy hablando Por dentro Cargas un Vacillo Espiritual Por dentro Eres un Cadáver Como Dios Le dijo A una de las Iglesias De Apocalipsis Tienes Nombre De que Vives Pero estás Muerta Porque a Dios Nadie Lo puede Engañar Nadie Nuestros Altares Están Apagados Nuestros Altares Están Llenos De gente Muerta Espiritualmente Y la gente No quiere Oír Palabra De Dios La gente Quiere hacer Lo que Le da La gana Yo siento Un angustia Un dolor Inmenso Y no estoy Enojado Es que siento Un celo Tan grande De parte De Dios Porque cuando Escribí Este tema No te aparte De Dios Pude sentir En mi espíritu Todo lo que Está pasando En la iglesia La desviación La indiferencia La hipocresía La falsedad ¿Por qué? ¿Por qué Le hemos abierto Las puertas De nuestra vida Al mal? Y nos estamos Apartando De Dios Peligrosamente Escucha lo que Te dije Hace un rato Nadie Sabe Lo que Tiene Hasta que Lo pierde Viene El día Malo Tú Que en este Momento Tienes el corazón Entenebrecido Como dice Aleluya En Romanos Capítulo 2 Permítame Leerlo Por favor Versículo 5 Escuche Lo que dice Esta palabra Por la dureza De tu corazón No arrepentido Porque hay gente Que se ha apartado De Dios Pero no quiere Arrepentirse Escúchalo Espero que corras Que te reconcilies Que te apartes De todo Lo que ofende A Dios Pero por la dureza De tu corazón No arrepentido Atesoras Ira Aleluya Atesoras Para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo Juicio De Dios Porque Dios Será justo Justo En su juicio Dios castigará Con justicia Dios es amor Dios es bueno Te ha estado Llamando Te ha hablado De mil maneras Te ha puesto Mensajeros De él Para que te prediquen Has escuchado Mensajes De parte De Dios Pero él Dice Por la dureza De tu corazón Atesoras Ira Para ti mismo Para el día De la ira De la revelación Del justo Juicio De Dios Romanos Dos Cinco Los juicios De Dios Serán justo Porque él Nunca te dejó A ti Él nunca Te dio La espalda Somos nosotros Que nos estamos Apartando De Dios Y siento Que esto Es un llamado Un llamado Que le hago A la iglesia De Cristo Estamos En un peligro Como jamás Nunca Lo hayamos Estado En la iglesia Estamos En peligro Escuchaba Escuchaba Las noticias Escuchaba Una hermana Que estuvo Hablando Conmigo Desde Nicaragua Donde el gobierno Les está Quitando A los Está Quitándole La legalidad A las iglesias Evangélicas No quieren Nada Con Dios Pero lamentablemente Muchas veces Hermano Es culpa Nuestra Es culpa Nuestra Porque hemos Dejado De servirle A Dios En espíritu Y en verdad Dejamos Nuestros Altares Dejamos La oración Dejamos La santidad Dejamos La pureza Cristiana Dejamos La palabra De Dios Y hemos Empezado A servirle A Dios A medias Porque nos Acostumbramos A solo Vivir De los Favores De Dios De la Misericordia De Dios Queremos Los beneficios De Dios Pero no Queremos Serle Fiel A Dios No queremos Dejar El pecado No queremos Dejar La inmundicia No queremos Dejar Lo que Dios Aborrece Y usted Que piensa Que Dios Es un abuelito Tolerante Que te va A soportar El pecado Y que te va A decir Peca Y peca Y peca Hasta que te aburras De pecar Y cuando te aburras De pecar Ven y me busca Porque yo te voy A perdonar Y te voy a ayudar No te equivoques No te equivoques No cometas Ese error Que no te engañe El enemigo Lee Jeremías Capítulo 15 Y te darás cuenta En Jeremías Capítulo 15 Versículo 1 En adelante Por eso En el título Dice La implacable Ira De Dios Yo creo En el amor De Dios Creo En la misericordia De Dios Pero también Creo que Dios Es fuego Consumidor Que Dios No soporta El pecado Que Dios No tiene Componendas Con el pecado Bendito Sea Dios Sabes que Dios Le dijo a ese pueblo Ni aunque Samuel Y Moisés Se pusieran Delante de mí Le dijo Mi voluntad No estará Con ese pueblo Eso es La ira implacable De Dios No esperes Que llegue El día Que ni aunque Ore el hombre Más usado Por Dios De la tierra Dios No va a responder Esa oración Dios te está Llamando hoy Para ese pecado Esa vida De inmoralidad De adulterio De fornicaciones De orgullo De soberbia Saque ese orgullo Del diablo Que te tiene atado Que no te permite Humillarte Ante la presencia De Dios Hay gente Que tiene un orgullo Tan grande Hermano Tan diabólico Tan satánico Tiene una atadura Del diablo Tan enorme Que ellos Saben Que están mal Saben Que van Por el mal camino Saben Que están Fallándole A Dios Que ese No es el camino De acuerdo A la Biblia Pero a ellos No les importa Espérate Si un día Caes al infierno Te darás cuenta Porque te predicamos Esta palabra La gente Está viendo El infierno Con liviandad Si hoy mismo Saliera una persona De los que están En el infierno Te garantizo Que estaría Llorando Amargamente Pidiendo Perdón Estaría Arrepentido Le pediría A Dios Que le dé Una oportunidad Le diría A Dios Yo estoy dispuesto A dejar Todo A dejar El pecado A dejar La inmundicia A dejar La vanidad A dejar El orgullo A dejar Mi soberbia Estaría dispuesto A dejarlo Todo Estoy seguro Te lo puedo Garantizar Seguro Hay pruebas En la Biblia Acuérdate Del rico Y Lázaro Que ese hombre Decía Deja que Lázaro Se moje La punta De su dedo Y me refresque Mi lengua Porque estaba Siendo atormentado En aquella llama Algún día Si no buscas A Dios Estarás ahí Y lo lamentarás Abraham le dijo Al rico Allá tienen A los profetas Que los oigan A ellos Porque él pedía Misericordia Que si para él Ya no había Que por lo menos Saliera uno De entre los muertos Y le predicara A sus cinco hermanos Que venían Por el mismo camino Y Abraham le dijo No, no, no Ellos tienen A los profetas Que los oigan A ellos Hoy Dios Tiene los predicadores Tiene pastores Evangelistas Maestros Que están predicando La palabra Escucha Palabra de Dios Un día Lo vas a lamentar Si no buscas A Dios Entiéndemelo Estoy llamando De una Haciendo este llamado Porque quiero invitar Porque quiero invitar No solamente A los que no son cristianos Sino aún De los que están Dentro de la iglesia No te apartes De Dios Ese no es un jueguito Ese no es un pasatiempo Conozco personas Que le han dado La espalda a Dios Y hoy son personas Atadas Personas que están Cometiendo Actos Abominables Ante los ojos De Dios Que jamás Se imaginaron Hacerlos Porque han caído En ese vacío Tan terrible Espiritual ¿Por qué? Porque se tiene Que cumplir Cada palabra Que sale De la boca Santa Y bendita De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Se tiene Que cumplir Que dijo El Maestro Y es por eso Que hoy Yo te llamo No te apartes De Dios El apartarse De Dios No es un juego Te lo repito No lo es Mateos Capítulo 12 Versículo 43 Al 45 Grábate Esta palabra En el corazón Y escúchalo Dijo La boca De Jesús Si tú quieres Recibirla Bendito sea Dios Si no quieres Pagarás Las consecuencias Y te darás Cuento Un día Y querrás Ser libre Buscar a Dios Y será Demasiado Tarde Por eso Es que te Invité A que Leyera Jeremías Capítulo 15 Del 1 En adelante La ira Implacable De Dios Oye bien Lo que dice Aquí Recuerda Escúchame bien Si tú eres Cristiano Verdadero El día El día Que tú Veniste A Cristo Jesucristo Te limpió Con su Sangre No te Dejó Huérfano Envió El Consolador Para que Estuviera Contigo Al Bendito Espíritu Santo Él dijo Yo rogaré Al Padre Y Él rogó Al Padre Para que El Consolador Viniera Y hoy Está Con Nosotros Él Te Limpió Él Te Quitó Las Ataduras Que Tenías Te Sacó De la Cárcel Espiritual Donde Estabas Sacó Los Demonios Que Te Incitaban Al Pecado Al Mal Y Te Hizo Libre Para La Gloria De Su Nombre Pero Lamentablemente Si te Apartas De Dios Escucha Lo Que Te Espera Abre Bien Los Ojos Para Que No Seas Ignorante Para Que Mañana No Digas Que Nadie Te Lo Predicó Nadie Te Apartas De Dios Esto Es Lo Que Te Espera Esto Es Lo Que Te Va A Contecer No Te Estoy Amenazando Te Estoy Enseñando Textualmente De La Biblia Lo Que Salió De Jesucristo Porque Lo Dijo Jesús Porque Te Ama Porque Quiere Que El Diablo No Te Destruya Para Que No Termines Destruido En El Pecado Y En El Mundo Para Que Te Salves Para Que El Diablo No Destruya Tu Familia Siente El Amor De Dios Es El Amor De Dios Que Te Quiere Librar Quiere Quitarte La Venda De Tus Ojos Porque Cuando El Ser Humano Está Frente Al Pecado La Tentación El Adulterio La Fornicación Y Toda Esa Maldad Del Diablo Que Hay Afuera Te Presenta El Placer Te Presenta Los Momentos Lindos Que Vas A Vivir Pero Él Nunca Nunca Te Explicará Las Consecuencias De Tu Pecado Recuerda Que La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte Mas La Dáliva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Escúchame Si Te Apartas De Dios Dijo Jesucristo Esto Lo Dijo Jesús Cuando El Espíritu Inmundo Sale Del Hombre Cuando Sale Ese Espíritu Inmundo Cuando Llega Cristo Porque Cuando Llega Cristo Las Tinieblas Se Van El Diablo Se Va Los Demonios Se Van Y Te Sella Con Su Santo Espíritu Y Pasas A Ser Propiedad De Dios Y Dice La Biblia Cuando El Espíritu Inmundo Sale Del Hombre Anda Por Lugares Secos Buscando Atento A Esto Reposo Y No Lo Vaya Oiga 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 Como 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 Ocurren Las Cosas Que Explicación Más Bendita La Del Maestro Deja Que La Palabra Hoy Te Enseñe Deja Que La Palabra Te Libere Deja Que La Palabra Te Quite La Venda De Tus Ojos Es Bendito Ser Libre No Hay Cosa Más Linda Que Vivir Lleno Del Espíritu Santo Vivir Una Vida De Santidad Que No Tienes Que Vivir Con La Cabeza Agachada Que No Tienes Que Avergonzarte Que Puedes Mirar A Los Ojos De Lo Contrario Dice El Proverbio Que Huye El Impío Sin Que Nadie Lo Persiga No Hay Nada Más Miserable En Este Camino Que Vivir Una Vida Hipócrita Delante De Dios Que Vivir Con Un Pie En La Iglesia Y Otro En El Mundo No Hay Nada Más Miserable Que Ese Estilo De Vida No Eres Feliz Ni Afuera Ni Adentro Pero Escucha Esto Por Favor Aquí Es Donde La Iglesia El Pueblo De Dios Se Tiene Que Cuidar No Te Sueltes De Dios No Te Apartes De Dios Por Eso Este Tema No Te Apartes De Dios Escúchalo Cuando El Espíritu Inmundo Sale Del Hombre Anda Por Lugares Secos Sale El Demonio Y Por Allá Anda Por Lugares Secos Y Dice La Biblia Buscando Reposo A ver A donde Se Mete A ver A donde Encuentra Una Puerta Abierta A ver A donde Alguien Le Da Lugar Al Diablo Por Eso Pablo Decía Efesios 4 27 Ni De Lugar Al Diablo Son Luces Rojas En La Biblia Cierra La Puerta En Este Momento Deja De Hacer Ese Pecado Que Son Puertas Abiertas Para Esos Demonios Que Andan Buscando Reposo El Diablo No Está Desperdiciando Su Tiempo El Diablo No Está Como Los Evangélicos De Hoy En Día Que Lo Lo Pasan Es En En Celular En Las Redes Sociales No Edificándose Con La Palabra Sino Viendo Basura Que No Edifica Que No Llena Que No Limpia Que No Santifica Bendito Sé El Nombre De Dios Prepárate Arregla Tu Vida Santifícate Que Cuando Ese Espíritu Inmundo Ande Redondando Y Buscando Reposo Que Tu Que Tu Cuerpo No Sea El Templo De Su Demonio No Sea La Casa La Habitación De Su Demonio Mientras Tú Te Mantienes Con El Señor Mientras Tú Estás Del Lado De Dios Mientras Dios Este Contigo Nadie Te Puede Tocar Ni El Hechizo Ni La Brujería Ni La Santería Nadie Te Puede Tocar Porque Hay Un Poder Más Superior Y Más Grande El Poder De Dios Y Cuando El Poder De Dios Está Contigo Cuando El Espíritu Santo More En Ti La Biblia Dice Que Tu Cuerpo Es Templo Y Morada Del Espíritu Santo De Dios Allí No Pueden Entrar Esos Demonios Por Eso Es Que Cuando Yo Veo Un Cristiano Atado En La Iglesia Es Porque Le He Abierto Puertas A Estos Demonios Que Andan Buscando Reposo Y No Lo Hayan Dice Porque No Lo Hayan Porque Cuando Tú Te Mantienes Sirviéndole A Dios A Dios Espíritu Y En Verdad Viviendo La Palabra Llevando Una Vida Sin Pecado No Perfecta Nosotros No Somos Perfectos Pero Vivimos Apegados A La Biblia A Lo Que Enseña La Biblia A Lo Que Dice La Biblia Y Si La Biblia Dice Que No Hagas Tal Cosa No Lo Hagas Si La Biblia Te Dice Que Hagas Algo Hazlo Obediencia Porque Hay tantos Cristianos Atados Porque Están Las Iglesias Repletas De Desobedientes Que Hacen Lo Que Les Da La Gana No Obedecen La Palabra No Obedecen A Sus Pastores Cuando La Biblia La Palabra De Dios Dice Obedecer A Vuestros Pastores Y Sujetaos A Ellos Porque Ellos Darán Cuenta Por Vuestras Almas Pastoralmente Estoy Hablando De Pastores Que El Espíritu De Dios De Testimonio Que Son Hombres De Dios Y Que Tú Sabes Que Son Hombres De Dios Que Predican La Palabra Que Viven La Palabra Que Llevan Una Vida Justa Recta Santa Delante De La Presencia De Dios Sea Bendito El Nombre Del Señor Escucha Bien Lo Que Dice La Biblia Entonces Dice Oiga Lo Que Dice El Demonio Volveré A Mi Casa Que Descaro El Diablo Es Un Sinvergüenza Que El Señor Lo Reprende En El Nombre De Jesús Oiga Lo Que Dice Que Falta De Respeto Porque Aquí Habita El Espíritu Santo Esta Casa Ya Está Ocupada La Tuya También Si Le Estás Sirviendo A Dios Y Si No Lo Estás Haciendo Hazlo A Partir De Este Momento Pero Escucha Por eso Te Dije No Te Apartes De Dios Porque Esto Es Lo Que Te Espera El Demonio Ese No Está Perdiendo El Tiempo Ellos No Andan Aleluya Divagando Ellos Están Buscando La Oportunidad Por eso Es Que Mire En Los Hogares Deje Esas Peleas En La Familia Esposos Esposas Reconcíliense Dejen De Vivir Con Esos Resentimientos Esas Discusiones Constantes Eso Lo Único Que Hace Es Abrirle Puerta A Estos Demonios Que Andan Buscando Reposo Y Después Nuestros Hogares Nuestras Casas Son Un Desastre Todo El Tiempo Hay Pelea Todo El Tiempo Hay Discusión Todo El Tiempo Hay Contienda Por Qué Razón Si Dios Es Con Ustedes Ahí Por Qué Tiene Que Haber Ese Ambiente Tóxico Destructivo Satánico Llegó El Momento Que Hay Que Sacar A Estos Demonios En El Nombre De Jesús Cristo Te Dio La Autoridad Para Hacerlo Y Por Eso A Mi Me Alarma Esto Entonces Dice Volveré A Mi Casa De Donde Salí Mire Mire Lo De Donde Cristo Lo Echó Fuera Ese Eres Tú Ese Soy Yo Él Anda Por Lugares Secos Buscando Reposo Al No Hallarlo Dice Volveré A mi Casa De Donde Salí Que El Señor Lo Reprenda Mi Casa Ya Está Habitada Por El Espíritu Santo Mi Vida Le Pertenece A Dios Ya No Es Propiedad Del Diablo Es Propiedad De Dios Procura Que Cuando Ese Demonio Venga Y Ande Diciendo Por Ahí Volveré A Mi Casa De Donde Salí La Encuentro Ocupada Llena Del Espíritu Santo Llena De De Una Vida Pura De Una Vida Santa De Una Vida De Oración De Consagración Que Te Encuente Estudiando La Biblia Edificándote No Viendo Pornografía No Viendo Películas Mundanas Que Te Incitan Al Adulterio A Fornicación A La Infidelidad No Empápate De La Palabra Hay Que Ser Sabios El Mundo Te Predicará Otra Cosa Tú Agárrate De La Biblia No De La Opinión De La Gente El Que No Conoce A Dios Que Te Enseñar No Te Puede Enseñar Nada De Dios Porque No Tienen A Dios Son Personas Influenciadas Por Espíritus Demoníacos Por Eso Es Que Yo Creo Que Todas Esas Iglesias Que Se Han Apartado De La Sana Doctrina Que Han Dejado Que El Pecado Entra A Sus Templo Que Han Dejado Que Liberalismo Tome El Control Total De De Sus Altares De Sus Porque Nunca Creeré Que El Espíritu Santo Te Haga Vestirte Indecorosamente Indecentemente O Que Sea El Espíritu Santo El Que Te Guíe A Ponerte Ropas Provocativas Para El Sexo Opuesto Cuando Vas A Llamar La Atención Para Que Ese Hombre Esa Mujer Carnal Que No Busca Dios Que No Se Consagra Que No Está Lleno Del Espíritu Santo Te Mire Y Te Codicie Es Tan Culpable El Que Se Viste Indecorosamente O Provocativamente Como Aquel Que Ve Para Codiciar Yo Creo Que En Aquel Día Dios Lo Llamará Cuenta A Ambos Por Eso Te Predico La Palabra Pero Quien Incita Eso El Espíritu Santo Siempre Te Guiará Su Palabra Te Guiará La Pureza Te Guiará El Temor A Dios Recuerda Que El Principio La Sabiduría Es El Temor A Jehová Y Dice Aquí La Biblia Entonces Dice Volveré A Mi Casa De Donde Salí Y Cuando Llega Y Cuando Llega La Haya Desocupada Escuche Bien Desocupada Quiere Decir Que El Espíritu Santo De Dios Ya Se Fue Porque Se Fue Porque Muchos Cristianos Lo Tienen Contristado O Muchos Están Viviendo En Desobediencia En Pecado Y Dios No Puede Morar Donde No Hay Santidad La Biblia Dice Claramente Primera De Pedro 1 16 Porque Está Escrito Sed Santos Porque Yo Soy Santo Eso Eso No Se Negocea Eso No Se Cambia Esa Doctrina Cardinal Eso Es Doctrina Fundamental En El Evangelio Que Otros Quieran Pervertir El Evangelio De Cristo Allá Ellos Yo Nunca Lo Haré No Porque Se Perderán Miles Y Miles De Personas Si Cambiamos El Mensaje De La Palabra Aquí Esto Me Asombra A mí Y Cuando Llega La Haya Desocupada Qué Lamentable Que Así Están Viviendo Miles De Cristianos Hoy En Día Solamente Por Su Orgullo Por Su Soberbia Por No Querer Reconocer Que Las Cosas No Están Bien Delante De Dios No Te Engañes Procura Que Tu Casa Tu Templo Que Es Tu Cuerpo Como Dice Pablo Este Ocupado Por El Espíritu Santo Que La Palabra De Dios Esté En El Corazón De Ustedes No Hermanito De Mi Alma Este No Es Tiempo Para Jugar Este No Es Tiempo Para Desperdiciar Por Eso Es Que Hay Tanta Atadura Del Diablo Por Eso Es Que Es Alarmante Es Alarmante Lo Que Está Pasando En La Iglesia Cómo Es Que Ocurrió Esto Si Hace Unos Cuantos Años Atrás Treinta Cuarenta Cincuenta Años Atrás Las Iglesias Vivían En Un Temor Reverente A Dios El Espíritu De Dios Se Movía Los Enfermos Se Sanaban Los Endemoniados Eran Libres Las Ataduras Del Diablo Eran Desmenuzadas La Gente Entraba A Los Templos Llenas De Pecado De Maldad Borrachos Drogados En Pecados Inmorales Entraban A Los Templos Y Nacían De Nuevo Y Se Convertían En Cristianos Llenos Del Espíritu Santo Llenos De Una Vida Santa Cambiaba Su Manera De Pensar Su Manera De Hablar Su Manera De Vestir Era Un Cambio Radical Era Santidad Por Dentro Y Santidad Por Fuera Hasta Que Aparecieron Unos Cuantos Pervertidos Que Empezaron A Cambiar La Doctrina Y A Enseñar Cosas Antibíblicas Que Dios Solo Mira El Corazón Que Tú Puedes Andar Por Fuera Cuando La Biblia Dice Categóricamente Porque Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Y Pablo Dice El Cual Sois Vosotros Dice Ese Cuerpo Dice Pablo Santo Debe De Ser Santo Es Debe De Ser Santo Esto Es Innegociable Esto No Se Puede Cambiar Esto No Te Lo Puedo Cambiar Porque Tú No Te Sientas Mal No No Entonces Te Empujaría La Perdición Eterna Escúchalo Espero Espero Que Esta Palabra Hoy Te Haga Reflexionar Entonces Dice Volveré A mi Casa De Donde Salí Y Cuando Llega La Haya Desocupada Barrida Y Adornada Pero Cuando Usted Escuche Esas Palabritas Barrida Y Adornada No Vaya A Pensar Usted Que Son Floreros No Para El Diablo Lo Malo Es Bueno Lo Sucio Es Adorno El Pecado Para Él Lo Pone Como Limpieza Cuando Dice Barrida Y Adornada Es Que Entró Esa Person En Un Estado De Desobediencia Empezó A Vivir Una Vida De Pecado Dentro De La Congregación Al Estar Esa Vida Llena De Pecados Adornada Y Barrida Llena De Pecados De Desobediencia De Rebeldía De Raíces De Amargura De Resentimiento De Adulterios En El Corazón No Estoy Hablando Solamente Irse Con Una Mujer En La Cama Hay Gente Que Están En Los Templos Codiciando La Mujer De Su Prójimo Sos Adultero Adultera Eso Dice La Biblia Que Cualquiera Que Mira A Una Mujer Y Eso Incluye También A Una Mujer Viendo A Un Hombre Y La Codicia Ya Cometió Adulterio Con Ella En Su Corazón Todos Esos Pecados Hay Que Sacarlo Porque Cuando Ese Demonio Venga Y Encuente Esa Casa Desocupada Barrida Y Adornada Con Todas Esas Clases De Maldad Y De Pecado Oiga Bien Espero Que Esto Te Te Haga Reflexionar Porque Esto Te Lo Está Diciendo La Boca De Jesús Aquí En Su Palabra Verso 45 Entonces Va Abre los ojos Abre los ojos Para que no fracases Te lo repito No te apartes de Dios Estás en peligro En peligro Nadie te podrá librar Nadie si te apartas de Dios Porque estos demonios Entonces va Y toma Consigo Otros Siete Espíritus Peores Que Él O sea que si antes solamente Tú decías malas palabras Ahora vas a ser Borracho Quizás Drogadicto Adúltero Mentiroso Afeminado Te llegarán raíces de amargura No podrás perdonar Porque ese demonio Va y trae Siete Espíritus Peores Que Él Que si Antes tenías una atadura Hoy Será Peor Siete veces Peor Porque los demonios Que vienen Son peores Que los que te tenía Que el que te tenía Atado Eso es palabra de Dios Escuché una persona una vez Hace muchos años Esa persona habló conmigo Escúchalo Y me dijo Pastor Me aparté de Dios Pero nunca Nunca me imaginé Y era una dama Nunca me imaginé Hacer lo que estoy haciendo Nunca Nunca pastor Nunca pensé Llegar tan bajo Me dijo Me dijo Me siento sucia Siendo yo una mujer Y habiendo crecido en el evangelio Hoy me dijo Vivo metido en barras Emborrachándome Y cometiendo toda clase De actos Inmorales Pastor me dijo Lo peor es que no sé Cómo salir Tengo ataduras Tan enormes Que no sé Cómo salir Esto no es un juego No dejes a Dios Yo sé que cuando tenemos a Dios No lo valoramos Lamentablemente Lamentablemente La gente que está en la iglesia No está valorando Tener a Dios Valora El glorioso privilegio Que tienes de ser cristiano Valóralo Detener a Dios De tu lado No te puede tocar el diablo Porque Jesucristo dijo Haremos morada con él Y el diablo no puede estar Donde está Dios O está Dios O está el diablo Esto es Una verdad Contundente Para que todos nosotros Abramos los ojos Abre los ojos Esto es verdad De Dios Mire los planes Del diablo Para tu vida El día que dejes a Dios Mira cuáles son Los planes De los demonios De ese demonio Que un día Te tuvo atado Después va Y trae Siete demonios Siete espíritus Peores que él Y oiga bien Lo que dice la Biblia Y el postrer Estado De aquel Hombre Esto incluye Mujer Y hombre Viene a ser Atento Que esto es palabra De Dios Viene a ser Peor Que el primero Así también Dijo Jesús Acontecerá A esta Mala Generación Así Acontecerá A esta generación Del siglo XXI Que quieren vivir De espaldas A Dios Iglesia Llegó el momento De buscar a Dios Llegó el momento De reconciliarnos De pedirle perdón De humillarnos Vayamos a nuestros templos Busquemos a Dios Como nunca lo hayamos buscado Humillémonos Sálgase De toda clase De pecado Sálgase Es urgente Yo tuve el privilegio De En estos días Que una hermanita Me contara Un sueño que tuvo Me lo contó Llorando Derramando Lágrimas Como el Señor Le mostró A una bestia Infernal Como lo dice Apocalipsis De aquí para abajo Como bestia Y de aquí para arriba Como hombre Con una enorme cola Y ella me decía Pastor Es terrorífico La gente no está valorando El tener a Dios Deseara continuar Porque Tengo una cantidad De textos más Que compartir Pero Iré a orar A Dios Después de predicar Y le pediré Que me guíe Para traer El próximo mensaje Pero siento Una angustia En el corazón No solamente Por el mundo Que no tiene a Dios Sino por lo que Estoy viendo En la iglesia De Jesucristo No sé Que tengo que hacer No lo sé Solo deseo Apartarme Y llorar Estar solo Con Dios Y porque yo soy Pastor también Y estoy al frente De este bendito Ministerio De todo el ministerio Jesús De refugio y salvación Y nuestras iglesias Filiales Y me da dolor Todo lo que está pasando A nivel mundial En la iglesia Lo voy a dejar aquí En este momento No sé Siento algo muy especial Bendito Dios Si quieres reconciliarte Reconcíliate Si quieres reconocer Que tus caminos No están bien Reconócelos Sé inteligente Estas palabras Que dijo Jesús Son fieles Y verdaderas Se van a cumplir Yo ya me puedo imaginar Esas legiones demoníacas Por todos lados Buscando reposo Y la condición De la iglesia De este momento No está preparada La iglesia Está vacía Y tiene la casa Adornada Barrida y adornada Como Cristo lo dijo Así están Muchos Evangélico Hoy Con la casa Vacía Barrida Y adornada Lista Para que ese espíritu Demoníaco Que Dios sacó De tu vida Venga con siete más Para que tu condición Venga a ser peor Que la primera Por eso Es que la condición De la iglesia Es abominable Ante los ojos De Dios En este momento Algunas iglesias Son abominables Ante los ojos De Dios Usted lo que ve Es paganismo Rampante Rampante Son discotecas No cristianas Porque no existen Las discotecas cristianas O es casa De Dios O es otra cosa O es como dice La Biblia Sinagoga De Satanás ¿Quieres orar Conmigo? Hazlo Señor Jesús En este momento Te pedimos perdón Límpianos Límpianos con tu sangre Santificanos Reconocemos Que estamos mal Que te hemos ofendido Que hemos pecado Perdona Jesús Perdónanos En este momento En este momento Cerramos toda puerta Que haya estado Abierta Para que el enemigo Entre No permita Señor Que mi casa Mi cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Este vacío Y adornado Barrido Para Satanás Aquí no debe de haber cabida Te ruego Quita todo pecado Oculto De mi vida Me rindo a ti Te pido perdón Me humillo Gracias Gracias Jesús Amén Y amén Quiero orar por todos Los que están enfermos Por los que han aceptado Reconciliado Padre En el nombre de Jesús Te presento Esas vidas Hermanos Hermanas Que han reconciliado Aceptado Que han sido honestos Sinceros Delante de ti Límpialos con tu sangre Santifícalos Purifícalos Cámbialos Para siempre Te lo pido Con todo mi corazón En el nombre de Jesús Te presento Los enfermos Los que están pasando Por alguna crisis Terrible En su cuerpo físico En el nombre de Jesús Por tus chagas Llevas sanidad A esos cuerpos Gracias mi Señor Amén Y amén Que Dios te bendiga Dios te guarde Iglesia bendita de Dios No olvides compartir este video Dale un like Para que Llegue esta palabra A donde esté la necesidad Ayúdanos a orar Para que la palabra corra El tiempo se nos acaba De antemano Te doy las gracias Y toda la gloria Sea para Dios Por ayudarnos A llevar este mensaje De salvación Y esperanza Al mundo entero Que Dios le bendiga Dios le guarde Compártanlo En radio Televisión Redes sociales Lleven la palabra Al mundo El mundo lo necesita La iglesia De nuestros tiempos También lo necesita Que Dios te bendiga Ora siempre Por este servidor Por su familia Y por este ministerio Muchísimas gracias Les amamos En el amor de Dios Hasta la próxima Que Dios los bendiga Gracias